Hola a todos, bienvenides una vez más a Navegaciones Guiadas. Esta es ya nuestra quinta temporada y bueno, en esta quinta temporada, así como en la anterior, tuvimos esta línea temática que nos llevó por las profundidades y diferentes espacios que hablan sobre ciberfeminismo. En esta ocasión vamos a centrarnos en aquello que estaba sucediendo en Internet hacia principios de los 2000, vamos a enfocarnos también en la idea de los medios tácticos y en algunas exploraciones de cómo hemos habitado Internet en los últimos 20 años, sus cambios estructurales y sobre todo cómo pensamos a la navegación en sí misma y los elementos que componen a una navegación en Internet el día de hoy, contrastándolos con eso que sucedía hacia principios de los años 2000. En este episodio tenemos el gustazo de tener por acá a Eugenio Pizelli, quien desde hace ya mucho tiempo ha estado explorando igual estos nichos, ha trabajado con diferentes prácticas y sobre todo creo que ha logrado algo que a mí me parece que de repente sigue siendo la pregunta persistente en el espacio en línea, que es cómo socializamos ese contenido, cómo hacemos visible la presencia del espectador que está detrás de la pantalla, si estas navegaciones, aunque sean de alguna manera individuales o físicamente colocadas en un espacio de lo íntimo, también tienen o pueden repercutir en acciones colectivas. Creo que esas son algunas de las preguntas que a mí me abren, al menos como de entrada al ver tu trabajo, Eugenio, que creo que lo he seguido desde, al menos desde que inicié Antimateria, porque recuerdo muy bien como por ahí del 2014, 2015, empezar como ya más de lleno, así como a colocarme en qué está sucediendo en México, quién está trabajando con el internet como una especie de lienzo creativo, qué se está haciendo, cómo se navega, cuáles son las cosas también que van cambiando, que creo que eso es algo interesante, ¿no? Porque evidentemente lo que nos arrojan los buscadores convencionales pues siempre será aquello que sucede en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, y de repente pues se vuelve muy refrescante también ubicar estas voces y estas condiciones de lo local, que creo que se reflejan muy bien también en tu trabajo. Y pues nada, agradecerte que estés por acá con nosotres y pues bueno, un poco cederte aquí el micrófono para que nos cuentes un poco más sobre tu práctica. Pues muchas gracias, Dorín, y muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. La verdad me da mucho gusto ser parte de estas navegaciones guiadas que por ahí he visto un par. No he podido seguirlas todas, pero de pronto me he conectado ahí oportunamente para ver algunas. Y creo que es una iniciativa bien bonita, ¿no? Como hacer navegaciones juntes, porque pues bueno, una cosa que decías ahorita que cuando estabas haciendo la introducción me venía a la mente que pues siempre que estamos en Internet estamos solos, solas, soles, ¿no? Estamos frente a nuestra pantalla, con nuestra conexión, si acaso en un café, Internet, rodeados de personas, pero estamos abstraídos, ¿no? En la pantalla. Y es siempre la navegación como un acto bien solipsista, ¿no? Bien individual, bien abstraído del contexto, ¿no? Por otro lado es paradójico, porque uno se conecta y de pronto tiene, pues, no sé, en su pantalla te está visitando una página que estaba en China, que estaba en Europa, yo qué sé, ¿no? Entonces, es esta paradoja del juntes, pero soles, donde uno realmente físicamente está solo. O sea, lo llamaba... Ay, se me olvida, Turkle, se apellida Alone Together, juntos, pero solos, o solos, pero juntos, ¿no? Perdón que se me olvidó el nombre de ella. Es un autor... Sherry Turkle, perdón. Sí, sí, sí. Y, pues, tal cual, ¿no? Entonces, hay... Siento que desde el principio de Internet hubo como mucho afán por pensar la comunidad, ¿no? Porque justamente había como esta enorme soledad de la conexión a Internet. Y, pues, muy en el origen de Internet estaban las online communities y había como toda esta, pues, esta teorización, toda esta búsqueda por pensar cómo podía pensarse, cómo podía delinearse, crearse, llevarse a la práctica de la comunidad virtual, ¿no? Desde las primeras épocas de Internet, de Well y todos estos sitios así ya superhistóricos, de los primeros pioneros que, pues, normalmente estaban en Estados Unidos, en Europa, en estos países donde, pues, empezaron a conectar mucho antes que en México y el resto del mundo, ¿no? Y, bueno, pues, yo creo que Internet hasta antes de Facebook, hasta antes de Twitter y de las grandes redes sociales fue una continua búsqueda de comunidades, ¿no? De pertenecer, de relacionarse con alguna comunidad donde siempre había, pues, como algún vínculo de afinidad, ¿no? Uno se sentía identificado con alguna comunidad, pues, porque le gustaban los juegos, porque le gustaban, yo qué sé, programar, pues, diferentes posibilidades que uno puede expresar con la computadora y que, pues, era primero la tarea de encontrar una comunidad, de unirse a esa comunidad y, pues, de estar ahí, ¿no? Activo, contribuyendo, no sé. Entonces, bueno, quizá un poco, es un poco eso a lo que te refieres, Dorín, y, pues, no sé, si quieres que comencemos un poquito ya mostrando algunas cosas de aquellas comunidades de los años 2000. Sí. ¿Sí? Sí, sí, totalmente. Yo, cuando, eso, cuando me invitaste, yo no sabía primero muy bien como por dónde tomar esta navegación y ahora sí que me pusiste a recordar, pues, cómo era en aquel entonces la navegación y a qué comunidades me sentía yo relacionado, ¿no? Y me acordé de Rony, de un repositorio de software art que, pues, todavía está en línea y ahorita lo vamos a explorar un poquito. Y para mí fue, pues, un gran, gran descubrimiento, ¿no? Yo, pues, soy programador de toda la vida, desde que era un chavito aprendí a programar, incluso primero en papel, porque, pues, en mi casa no había computadora, entonces agarraba mis cuadernos, escribía mis programas en BASIC, que eran jueguitos. Después, un tiempo, un par de años después, llegó una computadora a mi casa, una Commodore 64, y, pues, copié los programas de los cuadernos a la pantalla y, pues, algunos funcionaron, otros no, pero, pues, bueno, ahí había, ahí había jueguitos, ¿no? Entonces, para mí la programación siempre fue como esa forma de expresarme, utilizar el código como material, pues, para expresarme, ¿no? Un poco como un híbrido entre escritura, pero también pintura, porque, pues, lo que estás escribiendo tiene una expresión visual, sobre todo, en aquel entonces el sonido era como un poquito menos accesible, pero, bueno, también había sonido, y, pues, eso. O sea, el código para mí era muy importante, entonces, cuando yo descubrí que había una comunidad de personas que se dedicaban al software art, cuya definición es precisamente, pues, la utilización del código como material expresivo, como, pues, sí, como materia prima para crear piezas visuales, sonoras, conceptuales, de diferente tipo, pues, yo dije, bueno, yo de aquí soy, ¿no? Esta es como mi comunidad, ya encontré a la gente con la que me quiero relacionar, y entonces, bueno, pues, Run Me fue un repositorio que se lanzó en 2003, un poquito la historia, digo, no hay una historia oficial, estas son historias que se van creando a partir de acciones, de anécdotas, de sucesos, de eventos, ¿no? Pero más o menos en la línea temporal, digamos que después del gran boom del NetArt de finales de los noventas, del Net.art, justamente, digamos que cuando el NetArt llegó a la Bienal de Venecia, mucha gente se sintió traicionada, ¿no? Porque una de las razones principales de ser del NetArt era justamente pues huir del mercado del arte, ¿no? Del medio, había como este afán de reinventar lo que puede ser el arte en su socialización, ¿no? Y no necesariamente pasar por bienales y mercados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, cuando el NetArt llega a la Bienal de Venecia, mucha gente se siente traicionada, el movimiento un poquito se disgrega, es un poquito el final de la primera fase del NetArt y a partir de ahí, en 2001, dos personas que habían estado muy adentro del NetArt que es Alexei Shulgin y Olga Gorlinova lanzan un primer festival de software art en Moscú y ellos mismos dicen, en realidad no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos bien lo que estábamos haciendo, pero se nos ocurrió que pues el software art podía ser como una especie de secuela del NetArt y que además mantuviera como esa como ese espíritu de oír de lo comercializable, de lo pues del circuito comercial del arte, ¿no? Entonces empezó este festival de software art en 2001, en 2002, curiosamente, el festival Transmediale, que todavía sigue, es un festival muy conocido en Berlín, lanzó una categoría de software art dentro de su, digamos, de sus diferentes rubros del festival, de pronto había software art en Transmediale, ¿no? O sea, como que tomaron la etiqueta que propusieron Shulgin y Gorlinova y bueno, pues Transmediale como que lo proyectó un poquito, en 2003 se lanza este repositorio que les decía, Ronny, dedicado a software art, repositorio como tal, donde existían las piezas que se podían descargar o al menos los enlaces desde los cuales se podían visitar las piezas y en ese año también hubo el primer festival de software art, digamos, ya más enfocado, más definido, más depurado en Helsinki. En 2004 fue un segundo festival en Arjus, en Dinamarca, sí, Dinamarca. Yo tuve la suerte de ir a ese festival, acá tengo el tabique del de Arjus de Dinamarca y bueno, fue, era importante, ¿no? No nada más tener un repositorio y subir piezas y ver las piezas de otras personas sino estar juntes en un espacio y poderlas compartir, ¿no? Que es esta parte de las comunidades online que tarde o temprano llega el momento de quererse encontrar físicamente, ¿no? Y que seguimos sintiendo ese impulso. Después fue en 2005 el último festival Read Me en Dortmund, en Alemania y a partir de ahí la cosa se fue apagando poquito a poco, ¿no? No murió del todo, pero pues ya el software art se fue como integrando en otras categorías, disciplinas, ámbitos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces duró pues en total cinco años más o menos y bueno, pues yo lo que les quería presentar, ya me eché un choro muy largo, pero lo que les quería presentar es que navegáramos un poquito por el repositorio RunMe elegí algunas piezas que pues eran mis favoritas y lo siguen siendo de ese repositorio. Me pasó que intenté ver muchas piezas que también me gustaban y pues que ya no funcionan, ¿no? Por diferentes razones que un poquito lo que platicábamos antes Dorin y yo pues que una de las cuestiones centrales de RunMe era como este rechazo al software propietario, ¿no? O sea, casi casi si proponías una pieza hecha con Flash o Director de estos softwares de Macromedia, pues te la rebotaban, ¿no? Porque había como este espíritu punk de decir pues no queremos software propietario y una parte muy importante de RunMe es que pues todo el código que compone las piezas es código no propietario, es decir, lenguajes que no pertenecen a una compañía y que de pronto pues la compañía los va a retirar como sucedió con Flash, ¿no? Que todos los el código de ActionScript y las cosas hechas con Flash pues de pronto ya no existen, ya no las podemos ni ver a menos que usemos un emulador o alguna cosa así, ¿no? Y pues a pesar de eso, a pesar de que muchas piezas de RunMe están hechas yo que sé en PHP, en HTML, JavaScript, pues lenguajes que todavía siguen vivos, las piezas no están pues por muchísimas otras razones, ¿no? Porque el sitio web donde estaban alojadas ya no se mantiene, porque hubo algún pequeño cambio que obligaba a retocar el código para compatibilidad con los navegadores y pues la persona que hizo ese código ya no tenía como el tiempo, ya no le daba la vida para retocar el código. Entonces, pues sí, hay muchas piezas que ya no se pueden ver, ¿no? Entonces es como una especie de ruina que se está cayendo pedazo a pedazo el repositorio RunMe, pero bueno, todavía hay muchas cosas que se pueden ver ahí y entonces si les parece pues vamos a vamos a verlo tantito. Sí, sí, sí. Vamos a, sí, te late. Vamos a navegarlo un poquito, les voy a mostrar algunas de mis piezas favoritas de RunMe y después quizá si les parece bien pues les muestro algunas de las piezas mías que están ahí también que pues bueno, todavía se pueden ver. Entonces, a ver, les voy a compartir la pantalla. Justo, digo, aquí encarregadas ya en esto que platicabas, pues también una de las cosas que a mí de repente se han hecho como muy complicada de acotar, ¿no? Es justamente esta idea, ¿no? Esta, sí, como definición que está en constante cambio de todo lo relacionado con las prácticas digitales y más expandido hacia prácticas que utilizan casi que cualquier tipo de herramienta que se asuma dentro de la cultura popular como tecnología, ¿no? Es decir, no voy a entrar como a la definición de tecnología que bien podríamos decir bueno, el pincel es tecnología entonces todo es, ¿no? Arte producido con tecnología, sino más bien como a ese, pues sí, como a esa búsqueda creativa muy cargada desde los 60 hacia hasta ahora, ¿no? Que ha pasado por un montón de transiciones entre nombrarle nuevos medios, arte electrónico, arte medial, arte digital, software art, browser art, net art, net.art, ¿no? Y parece que es, bueno, arte por computadora también, ¿no? Y parece que es como, no sé, como esta serie de, no sé cómo decirlo, como, es como de etiquetas que surgen de una manera muy casi paranoica, pues, ¿no? Pero en el sentido de que, claro, están surgiendo desde espacios distintos en el mundo con intenciones distintas y que a algunas y que a algunas les hace más sentido nombrarlo de una forma, a algunas de otra y que a veces sí están haciendo exactamente lo mismo, a veces no. Creo que ahí justo lo que dices, ¿no? Como, como también hay esta postura, al menos en un inicio, pues, de estas prácticas de net art, pues, de aislarse de esta validación generalizada, ¿no? Una validación institucional generalizada desde la institución cultural, artística, hasta la académica, hasta la económica, ¿no? Y creo que, digo, al menos ahí, digo, yo muy ya clavándome en el chisme del arte, creo. Recuerdo, pues, no sé, como que al leer a varias autoras, hay una cosa como decir, bueno, es que el net.art que surge o que de alguna manera brota desde Europa del Este es una cosa y ese que brota desde Estados Unidos y Canadá principalmente es radicalmente otra, ¿no? Y se me hace justo bien interesante colocar que cuando se empieza a hablar, bueno, de net.art, digamos, o se empieza a tener estas búsquedas en Europa del Este, pues, es hacia el 89 casi, ¿no? O sea, casi recién caído el muro de Berlín, casi recién saliendo de esta disolución de la URSS, casi recién, ¿no? O sea, hay un montón de elementos identitarios que están sucediendo en esta zona particular del mundo que además, pues, bueno, evidentemente tras la Segunda Guerra Mundial, tras la Guerra Fría, etcétera, pues, también hay un importante arranque y despliegue tecnológico en el cual, pues, muchas personas están involucradas en un proceso que les lleva a trabajar con computadoras o máquinas a grandes rasgos, ¿no? Y que, por supuesto, que no me parece casualidad que desde este nicho específico y espacio específico del mundo en donde este es el contexto social, político, cultural, y se requiere o se tiene esta serie de capacidades y habilidades muy a la mano, pues, estén hablando de cosas que tienen que ver con crear comunidad, con salirnos de los estándares preestablecidos, con ir más allá de las estructuras económicas, sociales, políticas que le competen o aparentemente le competen al arte, salirse incluso de lo que podemos o no nombrar arte, de quién valida algo como arte, pero un poco sí me parece la consecuencia de ese episodio histórico y lo que se teje alrededor de eso, mientras que, pues, muy probablemente en Estados Unidos o más bien, por supuesto que en Estados Unidos y Canadá, es un acercamiento quizá un tanto más lúdico, un tanto más de exploración de la herramienta en un espacio en el cual quizá no se está colocando de manera tan persistente la noción de comunidad, la noción de la ruptura de las estructuras tradicionales de ciertas prácticas, ¿no? Y pienso mucho en una de las primeras navegaciones guiadas que tuvimos, la primera de hecho, que era visitar lo que hizo NIN, ¿no? Con la Bienal de la Whitney Bienal que se, bueno, no les roba el URL, les gana el URL, ¿no? Les gana el dominio y entonces, pues, generan una exposición en línea en WhitneyVienal.com antes de que Whitney Bienal, la institución, pudiera comprar ese dominio y pareciera que, claro, sí hay una, digamos, una despliegue de resistencia, ¿no? De un poco incorporar y hackear, ¿no? O sea, de voy a formar parte de esto aunque tú no quieras que forma parte de esto, pero al mismo tiempo seguía siendo el, hay un deseo detrás por formar parte de él, un deseo que se cumple un poquitito después. Entonces, creo que ahí hay, no sé, es un flujo histórico bien interesante porque incluso hoy, ¿no? ¿Cómo lo nombras cuando lo vemos hacia atrás? ¿Tiene sentido seguir hablando de net.art? Lo aventamos todo en una misma bolsa y más bien lo fragmentamos por temporalidades y espacios y creo que Justo Run Me intenta también como ir en contra de querer historizarlo de la manera convencional, no sé. Exacto, yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que estos, estos artes, estas artes, digámoslo así, que surgieron con, con internet, con, digamos, la masificación de las computadoras, son como objetos necios, ¿no? Que se rehusan a ser historizados, a ser apropiados, digo, ya se perdió mucho ese espíritu de resistencia, es mi visión de, de, de abuelo, de, digo, si el internet es un vegestorio, pues entonces yo también, porque pues he crecido a la par, al menos como en parte de mi práctica en internet, pues ha ido, ha ido creciendo junto con internet, y, y tengo esa sensación de que ese espíritu, como tú dices, o sea, cuando se cayó el muro de Berlín, cuando, cuando hubo ese, ese supuesto fin de la historia, pues toda, toda la gente en Europa del Este, Europa Central, también traía como ese espíritu punk, do it yourself, de, ok, pues estamos atrapados en un régimen que nos obliga a hacerlo todo por nosotras, nosotros mismos, pero por otra parte, y estamos siendo arrojados hacia el capitalismo, pero nos queremos resistir a eso, ¿no? y pues, ok, no estábamos cómodos donde estábamos, pero tampoco vamos a estar cómodos allá donde vamos, entonces hay como esta necesidad muy grande de no estar en ningún lado, ¿no? Yo creo que era una de las, de las primeras utopías de internet, el no estar justamente en ningún lado, como decían en internet, nadie sabe que eres un perro, y, y decir, pues bueno, nadie sabe quién soy yo, se utilizan mucho los seudónimos, la firma no era importante para nada, y había como este impulso muy grande de no querer pertenecer a instituciones, de no querer entrar al juego de los flujos capitalistas, ¿no? Entonces, creo que ese es el espíritu que recoge RunMe, y ya desde cómo se ve el repositorio, que no ha cambiado de aspecto desde el primer día que se lanzó, pues hay como esa voluntad, se lanzó en 2003, como les decía, y en aquel entonces había una fiebre, una verdadera fiebre por flash, todo lo que había en internet era flash, absolutamente todo, si tu sitio web no estaba hecho con flash, ni lo miraban, era como, uff, vaya basura, ¿no? Y esto es HTML puro y duro, feo, crudo, rudo, así como brutalista, diría yo, entonces si quieren vamos a echarle una ojeada, déjenme, si me dan chance comparto la pantalla acá, ok, ok, vamos, ahí se ve, ¿no? Sí, sí, ahí está. Ok, buenísimo, pues esto es RunMe, tal cual, como les decía, no ha cambiado desde el primer día, y es un repositorio donde cualquier persona podía subir, podía proponer, yo lo llamaría así, como una pieza de software art, había como un consejo de personas que estaban como moderando, pues aquello que se proponía, y como les decía hace rato, si alguien proponía algo hecho con Flash o Director o alguna de estas herramientas propietarias, pues rebotaba automáticamente porque iba a encontrar el espíritu de esta comunidad, ¿no? Yo creo que es bien importante decirlo, ¿no? Una comunidad siempre tiene que mantener sus fronteras, porque si no deja de serlo, y pues una frontera de esta comunidad era el decirle que no al software propietario, ¿no? Entonces, bueno, se iban creando, se iba creando una taxonomía que es bien interesante, a partir de los trabajos que se iban subiendo, digamos que aquí hay diferentes categorías, ahorita las revisamos brevemente, que son categorías según las cuales pues están clasificadas las piezas que hay en el repositorio, y yo recuerdo, yo participé pues muy desde el principio en RunMe, yo recuerdo que pues había muchas menos categorías, ¿no? Pero de pronto llegaba un trabajo que era imposible de categorizar en ninguna de las categorías existentes y pues había que crear una nueva, ¿no? Entonces era una especie de categorización emergente pues propiciada por las propias piezas y está desde apreciación algorítmica, apropiación y plagiarismo, inteligencia artificial, herramienta artística, bueno, cada una con sus subcategorías, bots y agentes, browser art, que es uno de estos arts que mencionaba Dorín, code art, que no es lo mismo que software art, y bueno, no nos vamos a meter en estas cosas porque son como muy clavadas, pero code art y software art no son la misma cosa, software conceptual, transformación de datos, etcétera, como pueden ver, hay un montón de categorías y pues bueno, o sea, uno puede ir clicando en las categorías y pues viendo las piezas, por ejemplo, en code art, pues, ¿qué tenemos? pues tenemos una lista de piezas, ¿no? con las subcategorías, por ejemplo, code poetry, y está, pues, Mesh, por ejemplo, Marianne Breeze, una artista australiana famosísima por su manipulación del texto, como utilizando formatos cercanos al código, entonces, hay personajes bien interesantes, por acá está Hans Bernard, de Uber Morgan, está Alan Sondheim, que es uno de los históricos del arte en internet, y hay incluso gnomes, que como les decía hace rato, pues, muchas veces la firma no importaba, ¿no? Lo importante era contribuir a esta comunidad y contribuir con trabajos, en cierta manera, como sucede en comunidades de programadores, ¿no? Que muchas, y muchos programadores contribuyen con un fragmento de código que hace alguna cosa en específico y muchas veces esas personas firman con seudónimos o no es importante decir, soy yo que estoy aportando esto a la comunidad y yo, mírenme y apláudanme, ¿no? Sino que es todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, uno puede perderse en Run Me, yo creo que es una manera de perderse como muy, muy agradecida, muy disfrutable, pero yo quería, bueno, les seleccioné cuatro piezas que me gustan mucho de Run Me, que son mis favoritas y que todavía se pueden ver, y una de las primeras es una pieza que se llama Punto Walk de un colectivo holandés que se llamaba socialfiction.org, nunca supe quiénes eran los miembros de este colectivo y el colectivo ya no existe y tenían muchos otros trabajos que me encantaban, pero pues este es el único que he podido rescatar y Punto Walk es un lenguaje de programación ficticio, es un lenguaje que no existe, es un lenguaje conceptual y lo llaman algo así como una computadora psicogeográfica que utiliza la ciudad como hardware, suena así como wow, qué es esto, ¿no? Sí. Y bueno, la psicofiografía como saben pues es una de las técnicas de los situacionistas que tomaban esta idea de la deriva urbana propuesta por Baudelaire y después retomada por Walter Benjamin que eran simplemente las caminatas urbanas como forma de arte, ¿no? Entonces los situacionistas desarrollaron esta idea un poquito más y hablaban de la psicogeografía como bueno, pues ir relacionando lugares urbanos con emociones y ver un poco un estudio, una especie de autoconocimiento de las propias emociones en relación con los espacios urbanos, ¿no? Entonces este lenguaje punto walk utiliza la ciudad como hardware en el sentido de que es un lenguaje para caminar ciudades, por eso se llama punto walk, de hecho dicen acá de manera irónica, ¿no? no es software sino walkware, es un software para caminar ciudades, entonces por ejemplo aquí hay un programa hecho en punto walk, como les digo no es como que yo lo pueda escribir en mi computadora y funciona, es irónico, son instrucciones para las personas, ¿no? como si nosotros fuéramos el algoritmo que recorre la ciudad, ¿no? Entonces este es un ciclo que se repite, aquí está como un ciclo que se repite infinitamente y es tomar la primera calle a la izquierda, la segunda calle a la derecha y la segunda calle a la izquierda y a ver, dependiendo de donde uno empiece, uno va a acabar en algún otro punto de la ciudad y me parece súper bonito porque de pronto pues si uno quiere recorrer una ciudad de manera inesperada, sin seguir ni siquiera impulsos, como decir, a esa esquina me gusta, voy a ir por ahí, uno se escribe su propio programa de punto walk y lo ejecuta así tal cual, me paro en una esquina y tomo la primera calle a la izquierda, segunda a la derecha, segunda a la izquierda y a lo mejor, bueno, el programa termina o crashea cuando llego a un punto donde ya no se puede dar vuelta o donde se acabó la ciudad o llego a una vía rápida y ya no puedo seguir. Entonces, bueno, este es un ejemplo del tipo de cosas que hay aquí en Run Me, tengo otro que es un poco más famoso de Alexei Shulgin que hizo otro de estos arts que decía Doreen, el code art, el browser art, está el form art, yo pienso que aquí hay mucha ironía y esto es algo que me gusta mucho y me gustaba mucho de Run Me, que había como un sentido del humor que era el hilo conductor casi de todo, y era además como un sentido del humor muy del este europeo así como muy crudo, no de la carcajada sino de la risita como jajaja, más irónico que chistoso y pues todo esto forma art, todo esto art es como pues tratar al arte como un trapo y asignarle todo tipo de funciones, pero es como una especie de encariñarse con el arte, es como cuando uno trata a un amigo así como con el piquete en la panza, es decir form art es como sí, pues el arte también vamos a hacer el arte hecho de formularios y es justamente pues una forma artística pensando desde la total ironía utilizando como elementos los elementos de los formularios por defecto de HTML, entonces esta pieza sí que está viva si me permiten la vamos a checar sí afortunadamente está viva afortunadamente está viva es de Alexei Shulgi que es justo uno de los fundadores de Run Me y pues es esto o sea son páginas de páginas de HTML estos son botones estos son pues diferentes campos que son pues los elementos por defecto del HTML entonces si yo aprieto un botón pues me empiezan a aparecer como estos arreglos donde hay bueno me van a empezar a salir pop-ups y no sé si se van a ver en Zoom pero pues hay como todos estos elementos de HTML que pues están aquí puestos si quieren decirlo así como de una forma artística están dispuestos visualmente en la página y bueno pues hay como toda esta ironía de decir pues ahora vamos a hacer arte con formularios que el formulario es como el discurso opuesto al arte el formulario es como extraer información de la manera más burocrática posible y en cambio aquí pues bueno estamos usando este elemento burocrático para hacer arte que yo creo que pensando que Alexei Shulgin pues es de la antigua Unión Soviética hay como esta finísima apropiación de la burocracia que es como uno de los elementos que mantenían vivo al régimen para hacer arte ¿no? o sea es como una venganza dulce ¿no? vamos a hacer arte con la burocracia entonces bueno este es el formar de Alexei Shulgin ya les digo pues la les recomiendo que la exploren aquí quizá desde el Zoom es difícil explorarla pero bueno está ahí y hay otra pieza que también les quería mostrar que también es así un poco geek tiene que ver con el con el código obviamente estamos hablando de este tipo de piezas y es el famoso Fork Bomb que está hecho por Unknown de hecho la autoría de este Fork Bomb es una controversia y ha habido peleas un poco amargas no sé si las han seguido pero bueno más o menos les cuento de qué se trata ¿no? un Fork Bomb es un pequeño programa que lo que hace es replicarse a sí mismo cuando bueno no quiero entrar en detalles muy técnicos pero en un sistema operativo puede haber diferentes tareas ocurriendo al mismo tiempo y es lo que se le llama multitareas ¿no? y cuando decimos yo soy multitasking es porque puedo estar tomando café respondiendo el teléfono y escribiendo el mail al mismo tiempo ¿no? como estamos todos y todas en estas fechas y pues justamente el multitasking es lo que le permite a un sistema operativo ejecutar varios programas a la vez entonces un Fork Bomb es un programa que lo único que hace es que hace una copia de sí mismo y se ejecuta y pues es Bomb justamente porque tarde o temprano al replicarse pues satura digamos la capacidad de procesamiento de la computadora y la crashea ¿no? entonces es una forma de crashear la computadora hacer un Fork Bomb es como un un divertimento geek bastante antiguo desde que surgieron las computadoras surgió como esta competencia de ver quién la podía hacer crashear primero y pues este Fork Bomb en particular es muy elegante porque son 13 caracteres o sea estos caracteres que ven aquí abajito y estos que están acá en medio pues es un programa que funciona en 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 Linux y que al ejecutarse se replica se replica y se replica hasta que la computadora crashear entonces hay como esta controversia de que si el autor inicial es Alex McLean después el que lo hizo más famoso fue Jaromil un hacker italiano entonces bueno hay como este problema con la atribución pero a mí me parece precioso que estos 13 caracteres que están acá generen que la computadora crashe si uno los 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 escribe y los ejecuta esto se tiene que hacer desde una terminal de Linux si ustedes lo hacen digamos desde la terminal de Windows o de Mac pues no no les va a funcionar pero bueno claro uno ve estos caracteres y dice bueno pero ¿y esto qué es? pues es la pieza esta es la pieza artística ¿no? y en su momento hubo camisetas y tazas con estos caracteres y posters y lo que ustedes quieran pero la pieza en sí es esta abstracción de estos caracteres además de ser paréntesis y lo que lo que uno ve son comandos siempre en los lenguajes de programación hay maneras de abreviar los comandos entonces son abreviaturas son maneras cortas de escribir ciertos comandos y lo que hay aquí son instrucciones que la computadora sigue y son instrucciones que es pues bueno esto que está aquí se replica a sí mismo como un virus más o menos hasta que el sistema crashear ¿no? entonces bueno Fork Bomb es una de las piezas pues incluso de las más famosas de software art y de una de las piezas que uno puede ver acá en Front Me y pues está aquí y si les parece les voy a compartir una última de mi selección de mis piezas favoritas que es de pues de personas que después se volvieron bastante conocidas ¿no? Uber Morgan con Alessandro Ludovico y Pablo Chirio haciendo piezas increíbles pero pues bueno ya desde acá se les veían las maneras y el espíritu las intenciones diría yo justo justo Paolo nos visitó a inicios del 2019 y recuerdo muy bien su charla que todavía bueno sucedió de manera presencial recuerdo que la primera pregunta ¿no? después de que hizo toda su presentación mostró parte de su obra de su investigación la primera pregunta que tuvo fue y no te da miedo a ese a ese grado creo ¿no? como de la gente no sabe qué preguntar les parece súper interesante pero que este primer impulso a la pregunta así como además fue inmediata ¿no? como no siempre sucede ¿no? como de abrir preguntas al público y ¿no? y como que de repente toma un poco de tiempo alguien que dice bueno sí pero no bueno está bien venga pregunto aquí fue inmediato y la pregunta fue esa y me pareció muy fuerte porque sí o sea bueno Paolo solo se reía un poco y decía así como bueno yo le perdí el miedo hace mucho tiempo ¿no? pero pues porque justo vaya digo conectando con esto y evidentemente Alessandro Ludovico y Hubert Morgan siguen siguen ¿no? también en esto Alessandro a lo mejor un poco más ya desde un nicho de investigación pues un poco más digamos como centrado en una práctica un poco más académica pero se me hace interesante porque creo que también esto nos permite hablar de un switch de algo que ocurre con este internet de principios de los 2000 y de lo que ocurre ahora y es que sí a principios de los 2000 la sensación de estar detrás de la pantalla y de producir desde detrás de la pantalla daba una sensación de seguridad había una sensación de protección había una sensación de distanciamiento de colocarse a lo mejor como en un espacio en el que no se sentía del todo cooptado por estas fuerzas externas sean las que sean las nombremos como las nombremos y que por lo tanto había oportunidad de hablar de cosas que eran incómodas y que tal vez en otros contextos tendrían consecuencias de otra naturaleza ¿no? o sea a principios de los 2000 esa era la sensación hoy tenemos la sensación absolutamente opuesta de que no podemos estar en internet haciendo lo que un poco nos da la gana ¿no? porque tiene consecuencias porque todo el tiempo estamos observades porque todo el tiempo estamos siendo cuantificades y estos datos vendidos al mejor postor y eso trae una serie de vulnerabilidades muy particulares a nuestra integridad física incluso entonces se me hace muy loco ese cambio tan radical que hay de sentirte 100% segura protegida de alguna manera resguardada del otro lado de tu pantalla a lo que tenemos como percepción de llevar a cabo una acción de esta naturaleza hoy y bueno yo creo que ahí hay una una línea histórica un poco como yo no soy investigador de internet ni mucho menos Dorín si lo eres y sabes en ese sentido sabes mucho más que yo pero a mí me parece fascinante como toda esta línea que va siguiendo el activismo en internet como dices desde un inicio de la casi total seguridad era muy difícil que te atraparan haciendo algo indebido al inicio de internet y llegaron estos aparatitos los teléfonos y ahí empezó como la instrucción total en nuestras vidas y la recolección de metadatos nuestra ubicación física nuestras transacciones y llega un momento ahora en que es muy real hace unos días recibimos esta noticia que ya sabíamos del software de Pegasus de esta empresa NCO que a ver se está utilizando ya internet y los dispositivos electrónicos como medios de vigilancia de rastreo para perseguir y detectar y pues en el peor de los casos dañar a activistas ¿no? pero ahí está esta parte que es interesantísima de cómo estos tiempos inicios de los 2000 todavía internet era un territorio desde el cual activistas podían actuar defender sus causas incluso aquí no en el caso de las piezas de Pablo Chirio no es que esté tanto defendiendo una causa sino que está cuestionando al poder y justamente al poder en el que se ha convertido la propia red ¿no? no sé ya esta pieza Google Will It Itself ya desde el es del 2005 según se ve aquí en el registro quizás un poquito antes 2004 2005 ya hay como como esta voluntad de cuestionar el enorme poder al menos el poder económico de Google ¿no? y bueno ya en ese entonces hay como una táctica que ellos estaban usando para que Google no los detectara como como una actividad fraudulenta ¿no? entonces digo hasta cierto punto es una pieza inocente es irónica ahorita les explico de qué va pero ya había como como un mecanismo según el cual Google podía detectar los que estaban haciendo algo medio chueco ¿no? entonces básicamente Google Will It Itself se trata de que pues este grupo de personas tenían no sé si todavía existan hay una memoria de la pieza ahorita si quieren la revisamos tenían una serie de sitios web escondidos o bueno poco que estaban haciéndose pasar por otra cosa y en estos sitios estaba activo el programa AdSense de Google que ya no existe pero que pues era que cualquier persona que tenía un sitio web podía poner anuncios de Google y cuando alguien hacía clic en estos anuncios pues uno recibía una una retribución ¿no? muy poquito dinero pero bueno pues había gente que pensaba que podía vivir de eso ¿no? entonces ponía su sitio web lleno de anuncios de Google y pues cada vez que alguien clicaba le tocaba .01 centavo de dólar o algo así ¿no? una cosa así entonces lo que estaban haciendo Uber Morgan Alessandro Ludovico y Pablo Chirio es que tenían muchos de estos sitios con anuncios de Google y cada vez que recibían una retribución porque alguien clicaba en un anuncio pues con ese dinero compraban acciones de Google ¿no? y decían bueno pues poquito a poco nos vamos a adueñar de la compañía con el propio dinero que nos paga la compañía ¿no? pero para que no los detectaran como actividad fraudulenta tenían que eh cuidarse de que la proporción entre las visitas de la página y los clics fuera eh máximo un 3% o sea como para que no fuera un bot automatizado haciendo clic y ese tipo de cosas ¿no? entonces bueno ya había como estos mecanismos para que la gente no se saliera de los límites que ponían estas compañías ahorita nos parece inocente pero pues son son tácticas que las compañías han ido implementando para pues para vigilar cada vez más la actividad de las y los usuarios ¿no? Google Will It itself sigue activo vamos a aumentarle un poquito el tamaño porque igual no se ve pero pues bueno eh aquí está la página es un poco una memoria y si una cosa que me parece súper graciosa es hay como este link que dice cuánto cuánto qué tal qué proporción de la compañía tenemos hasta ahora ¿no? de Google dice bueno pues tenemos 819 acciones pero eso significa que a este ritmo faltan 202 millones de años 202 345 117 años para que Google Will It itself se apropie de Google ¿no? entonces claro obviamente es una pieza irónica es una pieza que no es un activismo real sino que es un activismo irónico diciendo bueno a ver aquí hay unas asimetrías tremendas hay un poder económico creciente y bueno pues nosotros decimos vamos a comprar Google con su vamos a utilizar sus propias armas para apropiarnos de Google y pues lo que la pieza nos muestra es como la futilidad de ese esfuerzo ¿no? entonces bueno esta es esta es un poco la selección que les quería mostrar que es un poquito una probada de lo que se podía encontrar de lo que se puede encontrar todavía en RunMe ahí como les decía muchísimas piezas que ya no están ahí que ya uno va como a clicar a ver dónde están y ya no están básicamente ya no se pueden ver y que pues bueno igual decíamos es parte del camino natural de ¿no? justo creo que otra de las conversaciones y ahí estaría bueno también como conocer tu tu postura y tal vez a lo mejor visitar algunas de tus piezas también pues es ¿no? como esta digamos como en ese mismo no sé como postura anti todo ¿no? o que va un poco retando pues las estructuras puestas en juego pues también una de las que retan muchas de estas piezas es precisamente sus temporalidades y permanencias ¿no? esta cosa de que si es algo que se ¿no? regularmente ¿no? que se coloca dentro de un espacio de las artes pareciera que hay siempre una intención búsqueda y hasta necesidad de archivarle de restaurarle de protegerle de resguardarle y creo que muchas de las piezas que existen a partir de los principios de los 2000 van también así como van en contra de la validación institucional como van en contra de los sistemas económicos detrás del mercado del arte muchas de ellas intencionalmente también van en contra de ese archivo y de ese resguardo no necesariamente todas pero creo que aquí sí hay una no específicamente con esta pieza pero planteándonos en un lugar similar al que está colocada esta pieza que ya podríamos empezar a delegarle esta etiqueta digamos como de medios tácticos justo ¿no? yo creo que está bueno quise entrar también ahí brevemente que pues bueno esa noción de medios tácticos tiene que ver al menos como en una definición hiper reducida y muy desde mi trinchera tal vez de utilizar al arte como un velo protector ¿no? como excusa para poder colocar ciertos discursos en una visibilidad ampliada ¿no? o un mensaje de forma amplificada entonces por ejemplo esta pieza de Google Will It Itself creo que es un gran ejemplo de cómo se pudiera entender lo que hace o cómo se piensa el utilizar ¿no? en este caso pues sí a un sitio web ¿no? una práctica vinculada con el NetArt también como un medio táctico aquí pues digamos se está hablando y se está criticando un caso muy específico ¿no? intenciones de una compañía que tiene objetivos pues muy concretos ¿no? incluso ver hacia adelante y saber cuáles pueden ser las posibles consecuencias de esto que ahora son las que habitamos sin embargo lo hacen sí desde pues podríamos incluso decir ¿no? desde el humor se hacen desde un espacio más digamos amigable para tratar y por lo tanto mucho más fácil de digerir y por lo tanto más fácil de distribuir ¿no? ahí creo que también en esta noción del archivo hay muchas piezas que dentro de sus propias búsquedas de colocar ciertos discursos o ciertos mensajes ciertas críticas principalmente vinculadas con algún evento político pues muchos de ellas están destinadas también a desvanecerse ¿no? y creo que esa es una cosa a la que todavía nos resistimos en muchos niveles sobre todo desde las artes pero bueno creo que también ahí quizá el repensar si hay piezas que se debieran o no archivar y cómo debieran archivarse o restaurarse creo que vale la pena también colocarlo sobre todo en una práctica como la tuya en donde si su materialidad digamos base pues es esas líneas de código la forma en la que se presenta dentro del navegador la navegación en sí misma ¿no? y si es o no pertinente si en algún momento llegara a ser el caso que es muy probable ¿no? que esto requiriera una optimización o una actualización que hiciera que esa materialidad base cambiara si tiene sentido para la pieza o no lo pienso mucho ¿no? como con así como con tu producción que si es es decir su materialidad es esa ¿no? no sé cuál es tu tu postura o tu idea tus ideas detrás de pues yo tengo muchas muchas sensaciones encontradas ahí porque yo lo veo más como pues como hacedor de piezas y no tanto como investigador yo yo he sentido que digamos el interés por preservar las piezas es mucho más grande por parte de académicos de investigadores que que se fijan en toda esta historicidad del arte en internet que muchas veces por los los propios autores y autoras ¿no? y pero variadas según la comunidad cuando yo estaba pues más involucrado en el software art muchas de las personas que conocía que hacían piezas de software art les daba igual que la pieza que la pieza desapareciera con el tiempo era como pues sí esto va a dejar de funcionar y da igual ya está el tiempo lo va a borrar no tengo problema con eso después de estar involucrado en el software art me me sentí mucho más a la literatura electrónica y ahí la actitud que yo he notado es bastante distinta porque si hay como mucha más voluntad de preservar ¿no? por parte de los autores incluso y obviamente por parte de investigadores yo te puedo un poco compartir cuál es mi postura desde la autoría que incluso pues es como esta palabra que nos estorba pero que la usamos para entendernos como bueno o sea la persona que hizo el código de la pieza yo hice el código de muchas piezas y durante muchos años pues me he dedicado a restaurarlas yo mismo o sea cuando veo que mis piezas dejan de funcionar pues voy al código veo qué es lo que está pasando y la retoco ¿no? pero pero es un esfuerzo muy grande es súper súper grande sobre todo con cierto tipo de piezas y y llega un momento en que uno pues no le da la vida así simple y sencillamente y uno dice bueno pues ya está o sea voy de todas formas a intentar documentar con algún screenshot o alguna grabar la pantalla que es lo que hacía esta pieza y va a dejar de existir y punto ¿no? yo tengo muchas piezas que ya no se pueden ver que ya no existen porque algunas estaban hechas en director aunque me da como vergüencita admitirlo pero pues ni modo en algún momento hice piezas en director que ya no funcionan piezas que jalan información o datos de otros servidores y que los servidores o ya no existen o dejan de entregar los datos de esa manera y los entregan de otra y entonces hay que cambiar la manera de interactuar con el servidor y es realmente un problema la preservación de las piezas electrónicas pero justo como lo dices o sea el código es como la base material que puede permitir la preservación de las piezas porque en el código está todo en el código está pues cómo funciona qué expresiones visuales va a tener ¿no? y todo lo necesario para restaurar una pieza casi casi diría yo que está pues en el código y pues no sé quizá para ejemplificarlo un poquito ya que estábamos hablando de piezas mías acá pues están las piezas mías que están en Run Me que como pueden ver mandé bastantes y yo era como muy un participante muy asiduo de la de la comunidad y hay piezas que ya no existen ¿no? que me encantaría mostrarles y piezas que les tenía incluso yo como mucho cariño pero pues que ya eran como imposibles restaurarlas como The Last Supper que era como el cuadro de la última cena de Leonardo y entonces aparecían como globitos de 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 texto sobre los apóstoles como si estuvieran hablando y eran tweets ¿no? que yo estaba como sacando tweets en tiempo real y pues los apóstoles estaban ahí como tuiteando en la última cena ¿no? pero bueno esto ya no existe por la la forma en que estaba hecha pero pues justamente digo no quiero tardarme mucho con mi trabajo pero quizá un trabajo que puede como ejemplificar esta visión que yo tengo ¿no? de lo efímero lo pasajero que es el arte en internet es esta trilogía de piezas que es degenerativa regenerativa y fade away una cosa así súper rápida que quisiera decir muchas de mis piezas están en inglés porque pues la comunidad con la cual yo estaba interactuando pues su idioma era el inglés o sea no todos eran angloprano franca y en ese entonces yo hacía como el esfuerzo de hacer las piezas en las dos lenguas ¿no? también tengo estas piezas en español que están por ahí en mi sitio web pero pero bueno entonces hacía la versión en inglés la versión en español y aquí está la versión en inglés ¿no? y les muestro esta pieza que es degenerativa que pues bueno es una es muy sencilla en realidad es una página que cada vez que la visitas se corrompe es decir o uno de los caracteres que la compone o desaparece o se sustituye por un simbolito que es podía ser un asterisco o un guión bajo ¿no? y pues entonces claro es una página que es un proceso irreversible entonces la primera vez que la ves pues aparece un texto en pantalla de hecho la página original se veía así con un texto ordenado en la página formateado con diferentes pues etiquetas de html como pues poner párrafos poner tamaños de 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 fuente etcétera etcétera esta era la página original ¿no? el texto pues sí es como una reflexión de de la relación entre la mirada y la destrucción pero pero en realidad el texto no es lo importante porque pues al ir visitando la página pues se iba degenerando ¿no? entonces después de un día que anuncié la página degenerativa que justamente pues la anuncié en sitios como RunMe porque en ese entonces pues no había redes no había facebook no había twitter no había nada entonces pues había que anunciar las piezas que uno hacía como por otra vía el primer día que la anuncié ya pues mucha gente la fue a ver y se veía así o sea mucho del texto ya tenía como caracteres faltantes con estos asteriscos que les contaba pero como se destruía no solamente el texto que se ve en pantalla sino el propio texto del código de la pieza pues iban apareciendo etiquetas de html o etiquetas incluso rotas como font que es como la etiqueta que le da formato al tipo de fuente del texto y entonces este fue el primer día o sea fue como una degeneración muy rápida curiosamente la página degenerativa en español se degeneró mucho más lento pero pues ya digamos al día 44 la página se veía así la página degenerativa ya era como pues un montón de cosas totalmente ilegibles y ningún sentido y tal como está al día de hoy pues ya desapareció totalmente la página esta es la página totalmente negro que si la refresco de pronto aparece este guioncito bajo hay como una especie de fantasma que quedó ahí a la hora de refrescarla todavía aparecen asterisquitos es como hay algo que está vivo todavía pero en realidad ya está totalmente en negro y pues en realidad es como un statement para mí decir pues esto es pasajero esto se va mientras más lo vemos más rápido se va y bueno pues es un poco lo que yo quería expresar lo que hablábamos ahorita Dorín y un poco mi postura o sea a pesar de que aquí ahí está mi nombre en chiquito y si hay una autoría la reconozco no es que diga esto no lo hizo nadie si lo hice yo pero pues me parece que el arte en internet si ya quitándole las etiquetas net arts o pura el que quiera o sea permite poner en práctica esta erosión de la autoría permite poner en práctica también la erosión de la trascendencia de decir bueno esto es para siempre y lo verán las generaciones por venir pues no yo estoy totalmente de acuerdo en que todo esto desaparezca es algo del momento que existe en su momento que tiene sentido en su momento si alguien lo quiere restaurar y preservar me parece bien pero yo ya no voy a hacer ningún esfuerzo y es un poco pues una toma de posición casi que te diría frente a la vida claro y creo que a veces se nos olvida que también existen este tipo de interacciones justo y que son posturas que quizá habrá más que nunca tendríamos que cuestionarnos esos repositorios infinitos que creamos en redes sociales por ejemplo si tienen o no una finalidad y a quien le puede o no beneficiar creo que también es como algo a lo que me parece que hay que volver y digo un poco también para ir ahí cerrando pues la conversación que creo que deja también muchas aristas abiertas y posibilidades para expandirnos un montón de lados me acordé ahora que justo que hablabas de esta pieza de un tweet que vi me parece que fue un tweet no tengo idea si fue un tweet o alguna otra cosa que decía como esta publicación desaparecerá en cuatro días porque yo también le puedo jugar a la obsolescencia programada y pues me pareció muy gracioso pues porque si bien claro no es como que eliminamos algo de nuestras redes y con eso ya deja de existir en los servidores de estas compañías que venden posteriormente nuestros datos pero también me parece interesante este juego de la visibilidad justo y también me parece como un espacio a explorar como en esta tendencia digo no sé si es una cosa generacional yo lo veo mucho con mi hermano y sus amigues mi hermano tiene 17 años y punto número uno casi jamás usa redes sociales como Facebook o como Twitter principalmente usa Instagram y a veces TikTok pero su cuenta de Instagram por ejemplo es como no tiene una foto en la foto como de avatar de perfil tiene como dos publicaciones sube cosas y las elimina y se me hacía como una cosa muy chistosa al principio pensé que era como una tendencia específica como que claro mi hermano hace este tipo de cosas tal vez porque le parecen irrelevantes pero un poco ya platicando más con él justo me decía no pues es que como que no sé como que mis amigues también hacen eso como que es normal que subas algo y luego lo elimines o no sé como por qué querrías que algo se acumule ahí y se me hacía una pregunta como quizá muy obvia pero que a la vez al menos desde este lado no me había hecho o sea por qué acumulamos esta información ahí más allá de quién se benefició o no de lo que existen esos servidores por qué seguimos como en esta hipervisibilidad que a lo mejor pues permite que alguien escrolee al 2014 y vea las fotos o vea los tweets o no sé qué significa eso en qué momento eso nos pareció que era lo que debía suceder con nuestras relaciones en línea y vaya me cayó bien tu hermano y sus amigas ya me cayeron bien personajes muy peculiares también me quedan muy bien aprendo mucho creo justo creo que me pregunto cosas que no digo para mí entrar al internet justo a principios de los 2000 ir al cibercafé porque tampoco tenía una computadora e internet en casa y pues sí en las tardes después de la escuela era como qué haces pues vas al ciber o sea al menos como que yo recuerdo esta cosa como vas al ciber y yo era mucho de meterme a foros foros de música mis papás eran mucho como de nunca vayas a descargar nada en la computadora de la casa cuando tengamos una como lo vas a llenar todo de virus entonces y sí claro yo llegaba al ciber y me metía al Ares y quemaba mis discos y si se envirulaba la computadora del ciber pues ya ni modo no sé lo hacía justo como regresando a esta cosa muy sin miedo porque el baterista de metálica a pegarte un baquetazo ah por supuesto que sí por supuesto que sí y pues era una cosa como muy chistosa como que digo bueno claro mi relación era muy así pero también venía de una cosa muy inocente de quiero estar allá afuera quiero conocer gente allá afuera y ahora más bien pues no sé recordaba mucho esta conversación justo la tuve con mi hermano cuando vimos juntes la pieza de Anne Hirsch que se llama Tuel que justo es como toda esta recopilación de las conversaciones que tuvo con una persona en los chats de AOL como cuando ella tenía 12 por eso el nombre de la pieza que pues ella tenía como esta relación con un cibernovio que pues le decía que tenía 30 años y a ella le parecía una cosa como muy emocionante porque pues justo estaba en una época de su vida en la que estaba descubriéndose pues sexualmente hablando y justo para mí era como un shock decir es que o sea esta historia que ella me está colocando aquí pues es la historia que muchas personas cercanas a mí vivieron o sea era muy natural y había una cierta sensación de comodidad de decir pude preguntar esto que podría ser muy polémico preguntarlo en otros espacios pero estoy de este lado de la pantalla no pasa nada y la sensación de mi hermano a esa pieza fue más bien como como una cosa como de preocupación pero sobre todo como decir todo el mundo sabe que no haces eso en internet como asumir como de este no es el tipo de relaciones que tienes en internet que esperas que pase se me hacía muy fuerte porque decían ni siquiera bueno nos llevamos varios años pues 12 años pero tampoco es tantísimo no se me hace muy peculiar eso no y también esas preguntas como estas no porque habría de dejar esta información allá afuera para qué para qué para quién por qué querría que alguien escroleara y viera lo que puso en el 2014 y algo que me pareció muy hermoso y creo que con eso podremos colocar ahí un punto de cierre y reflexión es que justamente bueno yo preguntaba no o sea cuando justo mi hermano me decía bueno para qué yo habría de querer hacer esto esto y el otro me decía lo que me pareció muy bello si ya no soy la misma persona total te digo me cayó muy bien tu hermano y sus amigas y me siento súper identificado con eso y creo que hay dos cosas con las que ya cerraría para para ya no alargarnos mucho uno es como el derecho a desaparecer y a no estar que me parece importantísimo reivindicarlo en un momento en el cual uno es como como una dictadura de la presencia y una dictadura de la autopublicidad que a mí me parece monstruosa digo yo pues soy de otra generación y viví mi adolescencia y mis prácticamente de mis 20 hasta mis 26 sin internet y sin y huyendo de internet además o sea sin sin que hubiera toda esta posibilidad de interacción entonces para mí es como pues sí descubrí internet me abrió muchas posibilidades está muy bien pero en este momento estoy sintiendo como esta esta necesidad de 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 volver a un estado en el cual no tenga que estar en internet para existir y y bueno esa es una cosa y la otra es que por más que nos esforcemos por estar allí pues como tú decías nuestros datos nuestras imágenes nuestros todo está en servidores de grandes compañías que harán con ellos con nuestros datos lo que quieran que de hecho ya lo están haciendo usando nuestras caras para entrenar modelos de de machine learning de reconocimiento facial y no sólo es una razón para no estar sino que además pues cualquier cosa se borra ¿no? una cosita final que les quería mostrar muy rápidamente es que aquí hasta abajo de la página tenía yo un enlace donde me echaba todo un rollo sobre la página y era como bueno todo un tema que yo estaba como escribiendo al respecto y resulta que un día me lo hackearon y lo dejé así en esta página tendría que haber un texto súper largo que yo me eché ahí un choro súper mareador y en cambio está pues esta página de un tipo que me hackeó justamente el 9 del 2009 lo recuerdo muy bien y hackeó muchas de mis páginas algunas las pude restaurar pero esta no la restauré no recuerdo ya ni por qué no la restauré pero me refiero a eso que todo esto que estamos aquí viendo en pantalla es tan volátil que yo creo que el desapego es como la actitud más sana al respecto y simplemente pues disfrutar lo que hay en el momento sin esperar que eso trascienda y se vuelva como la gran obra de nuestra vida y si quieren dejo de compartir pantalla así ya nos vamos despidiendo que locura pues bueno también es parte de esa vida expandida hacia otros lados a lo mejor el archivo es ese o la prolongación del archivo es esa que creo que pues eso no sé al menos a veces pienso a mí sí todavía solo por el gesto de hacerlo me gusta typear el url de lugares porque es algo que ya no hacemos y justo en estas memorias de ese internet de al que visitaba cuando iba al cibercafé y tenía 12 años y pasaba ahí toda la tarde me acuerdo haber tenido una libreta con urls anotados como llegué a esta página me gustó mucho quiero volver a ella llegaba de regreso al cibercafé así como ah era esta esta es una X es una D y a veces en esos errores se llegaban a otros lados y creo que eso es como algo que es posible siento revivir si nos hacemos las preguntas correctas quizá sobre todo de nosotres frente a nuestras navegaciones en internet y pues nada te agradezco mucho que hayas compartido esto con nosotres estas piezas a mí me parecen increíbles y vaya más bien creo que aquí la invitación de mi lado es clávense en Run Me clávense también en la antología de Net Art de Rizome creo que hay cosas bien interesantes porque eso a veces se nos olvida que esas navegaciones nunca nunca fueron lo que son ahora en el sentido de que ahora navegamos por hipervínculos que nos proporcionan tres plataformas básicamente y de ahí despegamos hacia otros lados no sé creo que de repente el tener una navegación de otro tipo nos permite al menos volver a visitar las posibilidades del internet pues tal cual la invitación es a navegar y no a que los lleven en el barco en el que estamos todos pero que pues quién sabe hacia dónde nos lleva pero pues sí gracias Dorín muchísimas gracias por invitarme la verdad es que fue como tengo que ser sincero pues una sesión medio de nostalgia para mí porque pues ya hace muchos años que pasaron de todo esto pero bueno hay cosas que están ahí todavía por alguna otra razón así que pues están para que las disfruten para que las conozcan si no las conocían y pues mil gracias de verdad por seguirnos por compartir esta charla y pues encantado de estar por acá muchas gracias y pues gracias por vernos en esta nueva temporada nos vemos en la siguiente emisión en la siguiente Gracias por ver el video.